Me voy a volar a este mamado con un caja de estas porquerías que tengo aquí casi una pista de esas de punto A a punto B a ver que tengo aquí y ya con la voz pública esta voz va a ser hueca Ustedes no tienen ni idea de lo mierda que es esta voz bien bien porquería para coger bueno me la van a dar imagínate una GMC de esas de una agua pública contra un Subaru que se volvía que no se aparte vamos allá yo me lo pico si le llamo a este tipo porque no está cogeriendo no puede ser nada vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá si con esta parte vamos allá 학uc Stadt 校era ruido ruido cumpir ruido 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 es pepul No se atreva a joder por la barra del Titer, el jugador, mira 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 Ya mira para que me dame un juego de atrás Mira para que ya está dujeando la encanada con el y y vea que nunca está a su boda lo más fuera de la pista, malvita Ahora pongo más que tu porque tu jugador me está joderillo No se me va a hacer, me voy a comer a mi copi y me aguardo Me va a hacer el choque Este es José Melchized Uy, uy 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 Te lo voy a masticar aquí Te lo voy a masticar aquí, te lo voy a masticar Te lo voy a masticar Me caeraron por milisegundos, tipo de putas Y Música Me caeraron por 1000 segundos, tipo de putas Y a ver la aboguita se la estaba dando al jugador Eso es increíble Un saludo Que se va a masticar Cell Se va a masticar Gracias.